Vamos a ver insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales. Entonces, primero insuficiencia de las glándulas suprarrenales, esto quiere decir que el paciente va a tener una disminución de la producción de todas las hormonas que están sintetizadas en la corteza de las glándulas suprarrenales. Esta vez aquí están los riñones, aquí están los riñones, y arriba están las glándulas suprarrenales. Y recordemos que las glándulas tienen la corteza que es la de afuera y la de adentro que es la médula. Y recordemos que la corteza tiene tres capas, que es la zona glomerulosa, fasciculada y reticularis. Entonces, en la insuficiencia de las glándulas suprarrenales, vamos a tener una disminución de la producción de todas las hormonas que son sintetizadas nada más en la corteza de las glándulas suprarrenales. Ahora sabemos cómo se presenta esto. Y primario quiere decir que va a ser por causa de la glándula. Entonces, por algo que le haya pasado específicamente a las glándulas, el paciente va a tener insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Entonces, empezamos con clasificación y etiologías. Luego vamos con patofisiología y un poco de estudios de laboratorio. Luego vamos con síntomas. Luego diagnóstico. Y luego tratamiento. Entonces, primero, clasificación y etiología. Esto es la insuficiencia de las glándulas suprarrenales primaria. La vamos a dividir en aguda y en crónica. La crónica va a ser, por ejemplo, por infección de las glándulas suprarrenales. Infecciones, por ejemplo, tuberculosis. O puede ser por histoplasma o cualquier otra infección con hongo. Puede ser por VIH. Puede ser por citomegalovirus. Puede ser por metástasis a las glándulas suprarrenales. Entonces, tenemos un tumor primario y ese tumor hizo metástasis a las glándulas suprarrenales. Ahora, recordemos que cáncer de pulmón es el tumor más común que hace metástasis a las glándulas suprarrenales. La otra es adrenoleucodistrofia. Adrenoleucodistrofia. Que esto es por un defecto de las enzimas que son producidas en los peroxisomas. Que está más específico en la sección de bioquímica. Pero bueno, entonces, adrenoleucodistrofia. Y la otra es, por ejemplo, que en la aguda, esto va a ser por cosas agudas. Como es, por ejemplo, trauma o hemorragia. Hemorragia masiva. Ahora aquí, hemorragia masiva. Hace referencia al síndrome de Waterhouse-Fredericksen. Entonces, no está así de tan claro. Pero más o menos es como si la insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales aguda es como si fuera la crisis, crisis de las glándulas suprarrenales que más específico está en el siguiente video. Más o menos es así. Entonces, puede ser, por ejemplo, por hemorragia, por síndrome de Waterhouse-Fredericksen. Puede ser por trauma. O, aquí me falta poner otra aguda, perdón, otra crónica. Es que el paciente tenga destrucción autoinmune, destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales. Ahora, si el paciente tiene destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales, como es una enfermedad autoinmune, muy probablemente el paciente también tenga otra enfermedad autoinmune. Como es, por ejemplo, puede tener diabetes mellitus tipo 1, o puede tener enfermedad celíaca, o puede tener tirogitis de Hashimoto. Y más o menos el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales por destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales, el 50% de ellos van a tener otra enfermedad autoinmune, clásicamente una de estas. Ahora, ya vimos causa, ya vimos clasificación. Ahora, vamos con patofisiología. Entonces, patofisiología, esto es, vamos a tener disminución de todas las hormonas que son producidas en las, en la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces, tenemos, la neumotecnia es zona glomerulosa, fasciculada y reticularis. Ya sabemos que en la zona glomerulosa se producen los mineralocorticoides. Mineralocorticoides. En la zona fasciculada, lo voy a poner al revés. Zona glomerulosa produce los mineralocorticoides, zona fasciculada produce los glucocorticoides, y la zona reticularis produce los esteroides sexuales, que son los andrógenos. Entonces, los mineralocorticoides principalmente es la aldosterona. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona hace que se reabsorba sodio y que se excrete potasio e hidrogeniones. Entonces, si el paciente no está produciendo los mineralocorticoides, o sea, si no tiene la aldosterona, no va a tener reabsorción de sodio. Y ahora recordemos la frase de, ¿a dónde va el sodio va el agua? Esto es, si no se reabsorbe el sodio, no se reabsorbe el agua. Y si no se reabsorbe el agua, no tenemos aumento del volumen sanguíneo. Y si no aumenta el volumen sanguíneo, el paciente va a venir con disminución de la presión. Disminución de la presión, por un lado. Por otro lado, el paciente va a tener hipocalemia, porque va a tener hipercalemia. Va a tener hipercalemia porque no está pudiendo excretar el potasio, porque la aldosterona promueve la excreción de potasio. Si no tenemos aldosterona, no se excreta el potasio. Entonces, el paciente va a tener hipercalemia. Y como no está excretando las hidrogeniones, va a tener aumento de hidrogeniones. Esta es una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Y esta es una acidosis metabólica con anion gap. Anion gap normal. Ahora, la zona fasciculada no produce los glucocorticoides. Glucocorticoides como es, por ejemplo, el cortisol. Y recordemos que el cortisol regula la glucosa. Entonces, el cortisol promueve que tengamos aumento de glucosa en la sangre. A través de muchas cosas, como a través de que promueve la glucologénesis y así. Entonces, si tenemos disminución de glucocorticoides, o sea, una disminución de cortisol, vamos a tener una disminución de la glucosa en la sangre. Entonces, el paciente va a venir con hipoglucemia. También recordemos que el cortisol tiene efecto permisivo en las catecolaminas del endotelio vascular. Esto es, aquí tenemos un vaso sanguíneo. Y aquí tenemos receptores alfa. Receptores alfa adrenérgicos. Que cuando la epinefrina o la norepinefrina se unen a su receptor, eso hace vasoconstricción y eso hace que aumente la presión. Y el cortisol tiene efecto permisivo en estos receptores. Esto quiere decir que si hay cortisol, esos receptores son más sensibles a las catecolaminas. Catecolaminas son la epinefrina y la norepinefrina. Entonces, si tenemos cortisol, más vamos a responder a las catecolaminas y entonces más vasoconstricción vamos a hacer. Si este es un paciente que no tiene cortisol, entonces vamos a tener una disminución, una disminución de la respuesta a las catecolaminas. Y entonces vamos a tener una disminución de la vasoconstricción. Entonces el paciente va a venir con hipotensión. Hipotensión. Entonces, dos causas por las cuales el paciente va a tener hipotensión. Una, porque no se reabsorbe sodio y entonces no se reabsorbe agua. Y otra, porque no tenemos el efecto permisivo de cortisol en los receptores alfa-derenérgicos de la vasculatura porque no hay cortisol. Entonces, el paciente va a venir con hipotensión. O puede ser que tenga, aunque tenga presión baja, que más o menos el paciente de forma basal esté bien. O sea, si está caminando o así, puede ser que esté bien. Pero va a venir con hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. Esto es que cuando el paciente está sentado y de súbito se para, tenemos que hacer rápidamente una vasoconstricción y eso es normal. Cuando estamos sentados y nos paramos, rápidamente hacemos una vasoconstricción. Y los pacientes que rápidamente no pueden hacer ese cambio, que rápidamente no hacen vasoconstricción, van a tener hipotensión ortostática. Que esto es, después de que se paran, siguen con disminución de la presión y entonces se van a desmayar. Eso es hipotensión ortostática. Entonces, van a venir con disminución de la presión, pero puede ser que en reposo estén normales. Pero cuando se paran, por ejemplo, de una silla, cuando están acostados y se sientan, van a tener hipotensión ortostática. Entonces, ya vemos deficiencia de glucocorticoides, deficiencia de glucocorticoides, deficiencia de esteroides sexuales, o deficiencia de andrógenos. Si tenemos disminución de andrógenos, el paciente va a tener disminución del vello púbico. Del vello púbico y axilar. Y entonces, síntomas, ya vemos un poco de síntomas, ya vemos un poco de la patofisiología y estudios de laboratorio. Entonces, ya como el resumen de la patofisiología y estudios de laboratorio, el paciente va a tener una disminución. Yo voy a borrar. Voy a borrar y ya lo pongo todo en limpio. El paciente va a tener una disminución de sodio, va a tener aumento de potasio, va a tener aumento de hidrogeniones, o sea, va a tener acidosis metabólica, de anión GAP normal, va a tener hipoglucemia, H2C-C2-6, va a tener hipoglucemia y va a tener disminución de cortisol. Esto es en el estudio de laboratorio. Ahora síntomas, el paciente va a tener hipotensión ortostática, hipotensión ortostática, va a tener síntomas de hipoglucemia, por ejemplo, va a tener irritabilidad, irritabilidad, va a tener estado mental alterado, va a tener fatiga, intolerancia a condiciones de estrés, como es, por ejemplo, ejercicio o infecciones, va a venir con debilidad muscular, va a tener parestesias, parestesias y calambres, esto va a ser por el potasio, las parestesias y los calambres, va a tener anorexia, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, y básicamente así se van a presentar los pacientes. Entonces síntomas ya, patofisiología ya, estudios de laboratorio ya. Ahora, otra cosa es que el paciente va a tener hiperpigmentación, hiperpigmentación, y la hiperpigmentación va a ser en zonas expuestas al sol, y también en zonas no expuestas al sol. Entonces vamos a ver por qué el paciente va a venir con hiperpigmentación. Entonces rápidamente recordemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces aquí tenemos el hipotálamo, aquí está la adenohipófisis, aquí están los riñones y aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces paso uno, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina, eso es producido en el hipotálamo. Paso dos, la hormona liberadora de la corticotropina estimula la adenohipófisis a que se produzca la CTH. Entonces aquí en la adenohipófisis tenemos receptores para la hormona liberadora de la corticotropina, y esto hace que se produzca la CTH. Paso tres, la CTH estimula a la zona fasciculada y zona reticularis de la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces recordemos que solamente la CTH estimula a la fasciculada y a la reticularis, no a la glomerulosa. Y entonces esta hace que se produzcan los glucocorticoides y los esteroides sexuales. Ahora, es un paciente que dijimos que viene con disminución de glucocorticoides, disminución de esteroides sexuales y disminución de mineralocorticoides, como es la aldosterona. Entonces por medio de la aldosterona no vamos a tener ninguna regulación del eje hipotálamo hipófisis glándula, porque el eje hipotálamo hipófisis glándula no regula la aldosterona. Entonces por medio de la disminución de la aldosterona no vamos a tener regulación del eje. Pero si tenemos disminución de glucocorticoides y disminución de esteroides sexuales, entonces ¿qué pasa? El hipotálamo va a liberar mucha más hormona liberadora de la corticotropina y esto va a hacer mucha más estimulación de la adenohipófisis a que se produzca más ACTH y así la ACTH va a estar estimulando y estimulando y estimulando a las glándulas suprarrenales a que produzcan glucocorticoides y esteroides sexuales. Ahora, como tenemos falla de las glándulas suprarrenales, entonces el paciente no va a poder producir los glucocorticoides ni los esteroides sexuales ni los mineralocorticoides a pesar de la estimulación de la ACTH. Los mineralocorticoides son independientes de la estimulación, pero aunque tengamos estimulación y estimulación no se van a poder producir, pero entonces el eje ya se reguló a la alta por el hecho de disminución de glucocorticoides y disminución de esteroides sexuales. Entonces, ¿qué pasa? En este laboratorio vamos a tener aumento de la hormona liberadora de la corticotropina y aumento de la ACTH. Aumento de la ACTH. Y la hiperpigmentación es porque recordemos que cuando se produce la ACTH también se produce la hormona estimulante de los melanocitos, melanocytes stimulating hormone. Entonces, si es un paciente que está produciendo mucha ACTH, también está produciendo mucha hormona estimulante de los melanocitos. Y esto es lo que hace la hiperpigmentación. Y la hiperpigmentación va a ser en toda la piel, no nada más en las zonas expuestas, sino en las zonas no expuestas también. Entonces, otro síntoma es la hiperpigmentación. Hiperpigmentación. Ahora, hay unos síntomas o estudios de laboratorio que son más de cuando el paciente viene con la insuficiencia primaria aguda y cuando viene con la crónica. Entonces, por ejemplo, las anormalidades de electrolitos y todo eso es más común en la... O sea, presenta más cuando el paciente viene de forma aguda. Cuando viene de forma aguda, tenemos más los trastornos en los electrolitos. Y cuando el paciente viene con la forma crónica, es por ejemplo cuando el paciente tiene la hiperpigmentación, que es porque ya ha tenido larga duración de tener aumento de la ACTH. Aumento de la ACTH. Y por eso tiene aumento de la hormona estimulante de los melanocitos y por eso hay la hiperpigmentación. Entonces, en los dos, en la aguda y en la crónica, tenemos debilidad muscular, tenemos hipotensión ortostática, tenemos dolor abdominal y vamos a tener, por ejemplo, las parestesias. Las parestesias y calambres es más común en la aguda porque es por trastornos de electrolitos. La hiperpigmentación es más común en la forma crónica. Pero las dos se pueden presentar de las dos maneras. Diagnóstico. En su diagnóstico, tenemos un paciente y creemos que tiene insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales. Entonces, el mejor estudio inicial, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es medir el cortisol a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana es más o menos la hora a la que los pacientes normales se despiertan y cuando los pacientes se despiertan es cuando está el pico de cortisol. Pico de cortisol. O sea, cuando, en teoría, más cortisol vamos a tener que es cuando nos despertamos, a las 8 de la mañana. Entonces, vamos a pedir a las 8 de la mañana concentración de cortisol. Otra cosa va a ser por la clínica. Por la clínica nos vamos a guiar. Y la otra va a ser por los estudios de laboratorio que ya vimos, que es que el paciente va a tener hipoglucemia. Va a tener aumento de la ACTH. Va a tener aumento del potasio. Va a tener acidosis metabólica con anión GAP normal. Va a tener disminución de la alosterona. Y aquí me faltó poner regulación de la alosterona. Pero ahorita sigo con diagnóstico y luego me regreso a ver lo de la alosterona. Entonces, aquí pongo alosterona. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer. Y ya después de que tenemos el estudio más... El estudio con el que más nos vamos a guiar, que es el cortisol a las 8 de la mañana, si sale disminuido, sale disminuido, entonces ahora sí vamos a hacer el estudio más acertado. Más acertado. Entonces, si el cortisol sale disminuido, va a ser menos de 3 microgramos por decilitro. Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer es la prueba de cosintropina. Cosintropina. Cosintropina es un análogo de la ACTH. Entonces, primero vamos a ver un paciente normal. Aquí tenemos el hipotálamo. Aquí está la adenipófisis. Y aquí están las glándulas suprarrenales. Aquí están los riñones. Aquí están las glándulas suprarrenales. Si a un paciente le damos un análogo de la ACTH, que es la cosintropina, vamos a estimular a la zona fasciculada y a la zona reticularis a que se produzcan los glucocorticoides y los esteroides sexuales. Entonces, para una persona normal, después de haber dado la cosintropina, el paciente va a tener un aumento de la concentración de glucocorticoides, o sea, un aumento de cortisol. Eso es lo normal. Si después de que al paciente le hacemos la prueba de cosintropina, aumenta la concentración de cortisol, entonces esto excluye que el paciente tenga insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Entonces, esta es una prueba normal. Si el paciente no aumenta el cortisol, después de haberle dado la cosintropina, entonces, diagnóstico y el paciente tiene insuficiencia de las glándulas suprarrenales. insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Ahora, ese es como hacemos diagnóstico, con la prueba de cosintropina, en donde el paciente no va a tener aumento de la concentración de cortisol después de haber dado la cosintropina. Así hacemos diagnóstico y lo confirmamos con tomografía computarizada de las glándulas suprarrenales. En donde ahí vamos a ver, por ejemplo, la hemorragia de las glándulas o vamos a ver, por ejemplo, la destrucción autoinmune. Ahora no me acuerdo si lo mencioné o no, pero cuando es el caso que el paciente tiene destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales, eso se asocia con un síndrome que es síndrome poliendocrino autoinmune. Entonces, si hacemos diagnóstico, en vez de haber faltado ponerlo en la regulación de la aldosterona, que esto es el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, si tenemos un paciente que tiene disminución de la aldosterona, el eje de renina, angiotensina, aldosterona se regula en la alta. Entonces, si tenemos disminución de la aldosterona, se va a producir más renina, se va a producir más renina. Y si se produce más renina, vamos a tener más angiotensina. Y la angiotensina va a estimular a la zona glomerulosa a que se produzca aldosterona. Solo que a pesar de esto, la aldosterona va a estar disminuida, porque no la podemos producir, en este caso, por la insuficiencia. Entonces, me falta poner que en el estudio de laboratorio, el paciente va a tener aumento de renina. Y ya el tratamiento. En este tratamiento, tenemos que reponerle lo que le falta, que es, tiene disminución de mineralocorticoides, tiene disminución de glucocorticoides, y tiene disminución de esteroides sexuales. Ahora, los esteroides sexuales, estos no los reponemos. Estos no se reponen porque estos no son vitales. Estos no son vitales. Los glucocorticoides, vamos a dar prevención. Podemos dar prevensona, o podemos dar hidrocortisona. Y los mineralocorticoides, damos fluodrocortisona. Ahora, no es así de fácil como que vamos a dar todo esto. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, si es el caso que el paciente viene con la insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales, la forma aguda, dijimos, básicamente, eso es crisis de las glándulas suprarrenales. Y en crisis de las glándulas suprarrenales, el paciente viene con hipotensión. Viene con hipotensión. Y bueno, también si no es crisis, pero básicamente, si el paciente viene con insuficiencia aguda de las glándulas suprarrenales y viene con hipotensión, le vamos a dar los esteroides. Pero antes de dar los esteroides, antes de dar los esteroides, tenemos que sacar esto del laboratorio y ver cuál es la concentración de cortisol. Eso está más específico en el siguiente video, pero cuando es el caso de que tenemos crisis de las glándulas suprarrenales, ahí más importante que hacer diagnóstico es dar tratamiento. Entonces, si tenemos un paciente y creemos que viene con la crisis de glándulas suprarrenales, no nos vamos a detener a hacer esto de laboratorio y todo eso para confirmar que sí tiene el diagnóstico. Entonces, vamos a ir rápidamente al tratamiento. Pero, ¿qué hacemos? Antes de dar los esteroides, si es específicamente el caso de crisis de las glándulas suprarrenales, tenemos que sacar cuál es la concentración de cortisol antes de dar los esteroides. Y ya que sacamos la concentración de cortisol, ahora sí damos los esteroides. Ahora, si el paciente viene con hipotensión, viene con hipotensión, primero le vamos a dar la hidrocortisona. Hidrocortisona. Si el paciente no tiene hipotensión, no tiene hipotensión, o sea, viene con deficiencia de las glándulas suprarrenales, pero no tiene hipotensión, o sea, tiene fatiga y todo lo demás, pero no tiene hipotensión, entonces no le vamos a dar hidrocortisona, le vamos a dar prednisona. Le vamos a dar prednisona. Ahora, la hidrocortisona tiene efecto de glucocorticoide, pero también tiene efecto de mineralocorticoide. Entonces, al dar hidrocortisona, en parte ya estamos reponiendo los mineralocorticoides. Entonces, si es un paciente y no tiene hipotensión, damos prednisona. Si tiene hipotensión, que la mayoría sí tiene, damos hidrocortisona y ya no vamos a dar fluidrocortisona. Solo, ¿cuándo es cuando vamos a dar fluidrocortisona? Cuando el paciente sigue con hipotensión severa, a pesar de ya haber dado la hidrocortisona. Y en este caso, damos la fluidrocortisona. Pero solo en este caso. Y hay que tener en consideración que hay que aumentar la dosis de hidrocortisona en pacientes que vienen en una condición de estrés. Condiciones de estrés, por ejemplo, si el paciente, aparte de tener insuficiencia de las glándulas suprarrenales, viene con un infarto del miocardio. En este caso, vamos a dar dosis más altas de corticosteroides porque recordemos que en condiciones de estrés necesitamos más concentración de la basal de glucocorticoides. Entonces, por ejemplo, si el paciente, aparte de tener insuficiencia en las glándulas suprarrenales, tiene sepsis o un infarto al miocardio, vamos a dar más dosis de lo normal de la dosis normal que daríamos de hidrocortisona. Entonces, insuficiencia en las glándulas suprarrenales e insuficiencia primaria la dividimos en crónica y aguda. La aguda es básicamente crisis de las glándulas suprarrenales que puede ser por hemorragia o puede ser por trauma de las glándulas. La crónica va a ser por destrucción autoinmune, puede ser por infecciones como citomegalovirus, hongos, histoplasma, tuberculosis que es lo más común o puede ser porque el paciente tenga metástasis de pulmón a las glándulas suprarrenales o puede ser porque el paciente tenga leocuadreno, leocodistrofia. La etiología ya la vimos, la clasificación ya la vimos, el paciente va a tener aumento del potasio, acidosis metabólica, daño un gap normal, va a tener hipoglucemia, va a tener aumento de la renina, disminución de alosterona, disminución de glucocorticoides, disminución de esteroides sexuales y el paciente en síntomas se va a presentar con hipotensión, hipotensión autostática, debilidad muscular, fatiga, parestesias, dolor abdominal, náusea, vómito, estamento alterado, coma. Diagnóstico lo vamos a hacer con los estudios de laboratorio, primero medimos el cortisol a las 8 de la mañana, si mide menos de 3 miligramos por decilitro, hacemos el estudio más acertado que es la prueba de cosintropina, si el cortisol aumenta después de la cosintropina, se excluye que el paciente tenga insuficiencia de las glándulas suprarrenales, si el cortisol no aumenta a 20 miligramos por decilitro después de la cosintropina, diagnóstico y el paciente tiene insuficiencia de las glándulas suprarrenales y tratamiento es si no tiene hipotensión, damos prednisona, si tiene hipotensión, damos hidrocortisona que tiene efecto de mineralocorticoides y glucocorticoides, si a pesar de que dimos la hidrocortisona, el paciente sigue con hipotensión, entonces vamos a dar la afriodrocortisona que tiene mucho más efecto de mineralocorticoides y si es un paciente que aparte de la insuficiencia de las glándulas suprarrenales viene en una condición de estrés como es sepsis o un infarto de miocardio, tenemos que aumentar la dosis de la hidrocortisona. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!